El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Rubén Darío Mendio Lazonano, reconoció que solamente 15 municipios de los 212 que existen en la entidad veracruzana reciben recursos del SUCSEMU y por ello son los que cuentan con mejor armamento y es que dijo que de acuerdo a los criterios que emplea la federación para la entrega de recursos es en base al número de habitantes y al índice delictivo. Entrevistado al término de la Guardia de Honor que encabezó el secretario de Seguridad Pública Sergio López Esquer, ante el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla, en el 199 aniversario de la independencia de México, recordó que en este año Veracruz recibió 743 millones de pesos provenientes de los programas del SUCSEMU, que es el subsidio de seguridad para los municipios y del Fondo a la Seguridad Pública. Considerando el fondo de las aportaciones a la Seguridad Pública y el que se da al SUCSEMU, a 15 municipios, estamos hablando del orden de los 743 millones de pesos. Pues no le podría decir el tanto por ciento, lo que sí puedo decirle que la mayor parte del armamento que se ha sustituido tienen armas largas y cortas hoy. Los policías, ustedes los pueden ver, la sociedad en general. ¿Cuáles son los municipios más grandes del Estado? Los municipios más importantes del Estado, sí, los que reciben recursos del SUCSEMU. ¿El resto en cuanto a equipamiento? ¿El resto está con charla? En cuanto a equipamiento se le sigue equipando todos los años. Ayer mismo el señor gobernador entregó a la Procuraduría General de Justicia del Estado nuevos camionetas para el servicio, automóviles y equipamiento también para los EMEFOS. Para Plan B informó Yvonne Mentes.